Usamos la historia de Oscar, un pequeño que desde hace un año por presunta negligencia médica se encuentra en el hospital y conectado a un ventilador artificial. Y pues mire, desafortunadamente en la situación de Oscar no mejora, los padres desesperados han acudido a diferentes instancias. Aquí le presento las voces de la doctora que lo atendió y que logró por 15 días mejorar su condición de salud. El gobernador ha dicho ahora en entrevista que si hay negligencia médica se debe de proceder con todo el peso de la ley. Niño, señor Fiebre, lo llevamos a un centro de salud. A este niño yo lo di solamente en el mes de septiembre, se me forjó con la interconsulta, le hice unos estudios. Nosotros lo estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, dándole la atención al niño. Nos dice que él no está para cumplir peticiones y que la doctora no va a volver a atender al niño. Yo no podía ir a ver a un paciente si no recibía una orden directa de mis autoridades superiores. Ha sido difícil ser un horario, en una cama, que lo tomaron cuando era un niño de un mal alegre. Tiene que ser sancionado en la propia institución, que es el primer paso. Más de un año de estado hospitalizado, es pequeño oterapia, no habrá ruedas en el sol. Todo inició con una fiebre. El niño tenía fiebre y lo llevamos a un centro de salud que se encuentra cerca de la casa. El niño cae el paro, se lo llevan, lo entuban, el niño tenía dificultad para respirar. La familia Martínez Medina ha luchado por la recuperación del pequeño Oscar, luego de los múltiples obstáculos que han tenido que enfrentar. Estuvo por primera vez en el hospital del niño y la mujer hace más de un año y fue trasladado al hospital central por falta de tiempo. La madre de Oscar jamás imaginó que ahí iniciaría su sufrir. Oscar de tan solo dos años de edad ha sufrido un infarto y paro respiratorios y alimente. Es una cama, tatuado. Hace este paseo de su ser un enfermo ahí, cuando era un niño de un mal alegre. En el hospital central, seis meses, no hubo esperanza hasta que un día la doctora contenció. Infecto a la hora del hospital central, encontró un tratamiento para enfrentar el padecimiento. Ningún médico había diagnosticado. A este niño yo lo vi solamente en el mes de septiembre, se me solicitó una interconsulta, le hice unos estudios, le indiqué un tratamiento, pero pues le repito, lo vi solamente como sería. Y de finales de septiembre para la fecha, yo ya no fui a ver al paciente, no supe de él, porque fui reasignada. A este medicamento respondió favorablemente el menor. De paro, hice ninguna explicación. El tratamiento fue retirado por parte de sus médicos. Nos dijo que no está para hacer peticiones y que la doctora no va a volver a tener el niño. En alguna ocasión me buscaron para pedirme que viera al niño y yo les dije que yo no podía verlo porque necesitaba recibir la orden de las autoridades de que viera al niño, porque yo ya tenía la indicación de estar en urgencias pediátricas. Entonces yo solamente les dije que yo no podía ir a ver a un paciente si no recibía una orden directa de mis autoridades superiores. Nosotros lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, dándole la atención al niño. Nunca se le negaba un medicamento, tenemos un año con el niño y el niño sigue ahí, sigue vivo, sigue con nosotros. Y le estamos dando todo el manejo médico indispensable. Padres del menor asistieron a derechos humanos, pues a pesar de que por 15 días respondió favorable al medicamento diagnosticado por la doctora Pellu, fue retirado por decisiones directivas de los instantes centrales sin razón alguna. La comisión solicitó el expediente en el menor, sin embargo, este no fue entregado completo porque carecía de las indicaciones diagnosticadas por la médica Otero, que arrestó un medicamento, el cual respondió el pequeño Oscar. Transcurrido el año, finalmente el expediente fue entregado a solicitud del Ministerio Público y se encuentra en revisión, pues se presume que hay indicios de negligencia médica y muestras que son peneras a nivel federal. El mandatario estatal, Fernando Torazo, reconoció que en caso de existir negligencia médica se estaría sancionando con todo el rigor de la ley. Algo que no sabe, creo que se ha sancionado en la próxima institución, que es el primero en el paso. La gente a buscar continúa internada en el hospital central, pese a que los familiares de exigencia han sentido con la doctora Atenio, los directivos encabezados por el doctor Medrano, encargado del área de pediatría, se oponen a... Dante Alan, Noticieros, Televisa. Pues ahí tiene usted, tiene la mejor opinión en el caso de Oscar, este pequeño, que es el de presuntamente negligencia médica en el hospital central. Seguiremos con la investigación para darle a usted la mayor información y también para darle información oportuna.